...utilizando una jornada de trabajo con toda la gente de la municipalidad. Obviamente ya estamos trabajando con toda la energía y toda la inteligencia que hay en estas circunstancias de Malda para la próxima Bienal. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, todo lo que tiene que ver con los controles de bromatología que deben ser estrictamente cumplidos y que obviamente Fundación Avala para el funcionamiento y la tranquilidad, digamos, del buen funcionamiento de la Bienal en materia de elaboración y manipulación de alimentos. Bueno, fue una reunión que teníamos planificado ya hacer para seguir coordinando las tareas previas para la Bienal 2024 de la limpieza, del predio, de paseo y jardines, del mantenimiento de los árboles, la parte también está en nuestro cargo, la parte de electromecánica, energía urbana, fundación, el municipio y también Seche. Nos está dando una mano en el tema porque la verdad que es un desafío para todos, tanto para provincias como para municipios. Gracias. 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 Gracias.